Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale para este ver, te sigo en todas partes por él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a la emoción, el placer de saludarlos, de volver a reencontrarnos después de prácticamente nueve meses sin que ruede la pelota. De manera oficial estamos en el Estadio Carlos V, en minutos, Flandria y Los Andes, por la primera fecha de la Zona B de la Revalida, por el segundo ascenso, por el salto de categoría juega el Canario, con cinco partidos por delante y con el objetivo de terminar puntero en la zona para poder seguir avanzando y soñar con ese segundo y hasta tercer ascenso que va a dar la Divisional. Desde las 17.10 lo comenta, lo analiza, como siempre, el excelso Gustavo Caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Alejandro? Pasaron nueve meses, muchísimo tiempo, un equipo en formación, hubo tiempo para físicamente ponerse a punto, futbolísticamente lo vamos a descubrir, no es simple, los amistosos no son los mismos que los partidos oficiales, hay jugadores que se van a ir conociendo en el transcurso de la competencia, son cinco partidos nada más, en una sola cancha, o sea, no se repite, en un solo partido, así de simple, y bueno, Flandria no tiene otra alternativa que ganar este mini campeonato, este grupo, para intentar el ascenso. Se puso en marcha el partido, sacó largo. No me parece que el 10 es el que se va a sumar al ataque cada vez que Los Andes tenga la pelota. Chivilo la tira a larga tensión que va alto la guirre, puede ganar, ganó el centro por bajo, Guerreiro quería, y el arquero la manoteó al córner, la manoteó al tiro de esquina, primeros seis minutos de partido. Jugará de manos al derete, se adelanta el canario, pescó una pelota gordillo en el vértice derecho de área y complicó a todos con ese centro, a todos menos a Minervino, ahora hay mano, hay mano es penal para Flandria esto, o cobra afuera, el árbitro cobra afuera. Si fue mano fue adentro, a ver. La vamos a ver de nuevo nosotros y vamos a despejar las dudas. Cobra una mano el árbitro afuera, en el lateral, una desinteligencia del hombre de Los Andes, puso la manito. Es tiro libre para el canario. Piden que fue adentro la mano, el árbitro cobró afuera, se va a venir el córner, le va a pegar el perro, desde la izquierda con pierna derecha se irá cerrando, seis esperan, viene el centro, gordillo, no pudo cabecear el centro al medio de nuevo, un despeje justito, lo tuvo Flandria, piden penal, piden penal, piden que algo pasaba en el área, ahora hay un hombre de Los Andes tendido, lo tuvo Flandria, no pudo cabecear gordillo, pero entró López Quinteros por atrás, la volvió a servir al medio, hay un hombre de Los Andes tendido, caminos. Piden asistencia y otra jugada que la gente de Flandria, los jugadores de Flandria reclaman como penal, ahí la vamos a observar, la pelota que cae en el borde del área chica, no puede, Lautaro Gordillo, López Quinteros y ahí lo agarran un poquitito. Le rodea la cintura con el brazo, pero no me pareció que lo jale. Exactamente, bueno, se deja caer, tratando de confundir a Sebastián Martínez, que ya viene con el antecedente, yo creo que alguna duda tiene Martínez. Escapa el perro y ahora se viene Flandria, defienden 5-4, atacan, va González por el medio, abierto en la derecha, Gordillo, por la medialuna se meterá Guerreiro, la pide Chiviló atrás, el perro se toma su tiempo para no equivocarse, la deja con Chiviló, Chiviló se arrima al área, la devuelve con González, va Flandria, le pega, ¡el perro! ¡Oh! ¡Qué efecto agarró esa pelota, córner! Díaz la mandó al tiro de esquina. Mita Minervino, se viene Gonzalo Sálega, se la pellizcaban de atrás, marcaba a Nouet después, mete Minervino y pasó entre dos Delfort, no puede con Chiviló, al piso Sálega, falta, uy, durísimo. Atención con Sálega, puede ser, mire, hasta una expulsión. Se salvó Sálega, se salvó Sálega, amarilla para el 7, fue muy duro contra Chiviló cuando ya la pelota estaba en otro lado. Estaba ahí, la amarilla está bien, si lo hubiera sacado roja también, ¿sí? La verdad que eso es no disputar la pelota, eso es ir a buscar la pierna del rival, no estuvo bien el Gonzá, Sálega en esta maniobra. Y va a haber un tercero incluso, después de un cruce entre el perdedor de la final por el segundo ascenso y el ganador que venga del Federal A. Se viene Francisco Nouet en la izquierda, casi hasta el fondo, Nouet, el centro está, no pudo Aguirre, Guerreiro tampoco al Tolaguirre. Se lo perdieron los dos delanteros por adentro, primero no pudo el 9, después no la pescó el 10. Buen desborde de Francisco Nouet, explotando la espalda de Minervino. Esta vez le ganó el duelo a Delfort, llegó solo y cómodo, muy buen centro, un puñal dentro del área chica. López Quinteros. La mete López Quinteros. Francisco Nouet, Nouet la dejó atrás para Henry, sube el 3. Va Henry, se mete en el área Henry y le da por abajo. ¡Está! Lo taparon justito a Gordillo que definía el gol. Definía al gol Gordillo. Se cruzó Vaca. Esto es tiro de esquina. Clarísima ocasión de gol. Creo que fue la primera incursión en ataque de Nicolás Henry. Otra pelota cruzada, esta vez el lateral izquierdo que por fin se animó a atravesar mitad de cancha y acercarse a taler al rival. Movió el Linás, ya juega en el complemento. Y hoy desde el banco puede ser una buena opción. Turraca la abre a la derecha con Sálega. Bien metido en ataque el 7 que juega de 8, la mete por abajo. Linás quería el rebote, Linás, gol. Minervino. ¡Gol! Gol de los Andes, Delfor Minervino. El ex Luján apareció después de que Linás no pudiera definir. Bien metido en el área el número 4. Y en 3 minutos del complemento, los Andes lo pasa a ganar. Había hecho menos, pero había comenzado mejor este segundo tiempo. Sálega desnivelando en la derecha. Minervino pescando un rebote en el área. Y a cobrar el 1. Rayitas 1. Flandria 0. Los lujanenses protagonistas en la tarde. No pudo Linás, pero sí Minervino que miraba en línea para ver si levantaba o no la bandera. La capacidad, la técnica del Gonzalo, la brujita menor, Sálega por derecha. Atención, que la mete chivilo pasadita. ¡No hueta al medio! ¡No pudo Guerreiro! El despeje justito del central Cepeda. Henry gana de cabeza. Guerreiro tirado atrás Guerreiro. La entrega para el perro González. Lo tuvo Flandria otra vez con un envío de derecha e izquierda. Sí, de chivilo a la izquierda. Un centro pasado que pudo conectar, que pudo bajar. Francisco Nohuel, pero no tuvo final. Esa maniobra de Flandria que va por el empate. Camacho la deja por abajo para el perro Alejandro González. Levanta la mano al Tolaguirre. Le dice tirámela en la zona derecha del área. El perro la metió mal. Hubo un roce. Si el rebote le cae a Chivilo, pegaba en Ibáñez y le quedaba el 5 de Flandria. Alto Laguirre de espaldas. Descarga para la subida de Alderete. En la derecha Flandria. Alderete mira al área. Mete el centro. El despeje de Minervino le quedó. Atención para Guerreiro, que le pegó mal. Pero hubo un roce. Por eso se levantó tanto la pelota. Andy pone el cuerpo. La cubre. Quiere desbordar por afuera. En la derecha Camacho mete el centro. Es bueno. Alto Laguirre quiere. Marcaba a Baca. El rebote. Travesaño de López Quintero. Si después no pudo enganchar la Nohue de media vuelta. La pelota dio en el travesaño. Miralo vos a López Quintero. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Flandria empuja a López Quintero. Reventó el travesaño. Se salvó a los Andes ahora. Va el Canario en peregrinación. Masivamente va a buscar la igualdad. La pelota le quedó al 6. A López Quintero. Bolea de derecha. Parte externa de ese pie. La pelota reventó en el travesaño. Y a medida que se iban estirando las fechas para el reinicio del fútbol. Nohue se iba poniendo a tono. La pelota. Atención para Linás. Mano a mano. Tapó Lungarzo. Esto valía. Después no puede Quintana. Tapó Lungarzo. El mano a mano de Linás. Ahora lo tuvo los Andes que filtró un pase por abajo. Para dejar al 9 cara a cara con el arquero. González la abrió a la izquierda. Falta contra el perro. Pero esto sigue. Se viene. Nohue. Llega hasta el fondo. El centro. Minervino. Y la marca. El árbitro que dice. Porque lo atendió al perro. No cobró la falta. Está bien. Dio continuidad porque se venía Nohue. Pero la amarilla para el 8. Sí, sí señor. Ahora. Remarco lo de Lungarzo, Alejandro. Reafirmo lo que dijiste. Evitó la caída de Flandria. Un canario que se adelante y que se desprotege. Chiviló recibe por parte del perro. Va Chiviló. La deja por abajo con López Quinteros. Bien abierto. Arriba. La derecha. Al derecha. López Quinteros lleva. La mete al área para Guerreiro. Quiso peinar. Va Nohue en la izquierda ahora. La pelota le cae a Francisco Nohue. La marca es de Minervino. Va Nohue quiere desnivelar el centro de Nohue. El despeje le cae a Chiviló. Atención. Puerta de área. Chiviló para el perro. ¿Qué le da mal? Va a acomodar y va a salir Díaz. Ya se fue Francisco Nohue. Ingresó en el canario entonces. Joaquín Ibáñez. Y va a mover un poquito el esquema. Por eso daba algunas indicaciones para el perro. Para la subida de Henry. Ibáñez va a jugar más por adentro. Aquí está Ibáñez. Mirá. Primera escapada de Ibáñez en la derecha. Atención. Escapó Ibáñez. Gordillo para abajo. Remate cruzado y afuera. ¿Podrán moverla para no tirarla directamente al área, Diego? Pareciera que no. Parece ser un centro directo. Pero me gustaría moverla. Porque está Noriega en el primer palo para devolver. Porque los centrales E.P. de García son altos. La mete el perro. Guerreiro quería un rebote. Pide en mano. Pide en mano. El árbitro estaba al lado. Y dice que no. Pide mano al Toraguirre. Se vuelve loco después del cabezazo de Guerreiro. Pedían penal. Van 32, casi 33 caminos. ¿Y aquí qué ha pasado? Si la vemos, ahí viene. El centro desde la derecha del perrito González. El cabezazo. La pelota pega en la mano izquierda. Pega en el brazo de Turraca. El brazo izquierdo de Turraca. Y el árbitro tranquilamente pudo haber cobrado penal. Franco con la cancha de frente. Mete el derechazo largo para Guerreiro. El despeje de cabeza de García. Después aparece Turraca. Le cae a Gordillo en la derecha del área. Fuera de la misma va Gordillo. La mete de zurda. Gordillo. ¡Está Aguirre alto! Alto Aguirre lo tuvo. Lo tuvo Alto Aguirre. Se la quedó el arquero Díaz. No pudo definir con firmeza a Alto Aguirre. Hay un buen movimiento de Gordillo por derecha. Este centro de zurda. Al punto penal le pega, está inclinando el cuerpo, sin impactar de lleno a la pelota. ¿Jugará de mano Guerreiro para acelerar o lo hace Henry? No, lo va a hacer Henry. Henry dice, vayan, vayan al área. El perro la pide atrás y Henry dice, no, no, no. La meto desde el lateral al área. 43-40. La mete Henry para Guerreiro. ¡Qué pena! El despeje de Minervino. La va a ir a buscar ahora. Quintana va Quintana. Sale Quintana rodeado de casacas aurinegras. La recupera Ibañez. Va Ibañez para Flandria. Escapa bien. Falta, falta, falta. De Peralta que se va, eh. Estaba amonestado Peralta. Ahí está. La segunda tarjeta amarilla. Entró hace un ratito y se va expulsado por doble amarilla Peralta. Sí. Habíamos dicho que los Andes no terminaba con los 11. Sería una injusticia para el Canario irse derrotado en esta tarde. Los Andes no ha hecho demasiado, pero ha encontrado un gol en Minervino. ¿Cinco? Bueno, pensé que iban a ser seis o siete. ¿Qué quiere que le diga? Le va a pegar el perro González. Se mueve Camacho con mucho ímpetu en el área. Mete el centro del perro. ¡Está! ¡El gordillo! ¡Gol! ¡De Flandria! ¡Del Autaro Gordillo! No era merecida la derrota del Canario. Era mucho premio para los Andes y el Laucha. El Laucha de cabeza. Gran centro del perro. Conexión entre el 8 y el 7. Lo empata Flandria en 45. Lautaro Gordillo puso la cabeza para que Flandria lo equilibre ahora 1 a 1 con los Andes. Y lo ganó Gordillo en el juego aéreo porque la verdad que este no fue un centro a la olla. Este fue un centro magistral del perrito González. Apareció Gordillo en el área, soldito para cabecearla lejos del alcance de la mano derecha de Federico Díaz. El empate tiene gusto a justicia y sabes que Alejandro lo mete a Flandria otra vez en campeonato. El margen de errores poquito, son 5 fechas, miren que bien saltó. Extraordinario cabezazo del Autaro Gordillo para que por lo menos este empate tenga más que ver con lo que pasa. La juega a la izquierda para Henry y la mete Flandria en la última. Henry la mete por abajo, levantalo por favor en centro. Que van 3 tanques de arriba, mete Henry, mete Henry y gana. Henry de taco para que se venga Ibáñez, métala a Ibáñez, va a Ibáñez, le quiere pegar eh. ¡Ibáñez atención! Lo taparon justito cuando remataba el arco Ibáñez y es final. Y es final, y es final, corría en paralelo a la línea del área Ibáñez y no lo podían tocar. El remate dio en un defensor y se terminó el partido. Se terminó la historia en el Carlos V, Flandria por lo menos recató un punto. Pero lo cierto es que hizo algo más en el trámite de los 90. La historia igualada en el arranque del segundo tiempo. A los 3 minutos Delford Minervino captó un rebote adentro del área y a cobrar. Lo empató Gordillo con un gran centro del perro González de cabeza. La historia 1 a 1 entre el Canario y el Milrayitas. Algo de enojo en algún protagonista, pero se saludan ahora. Flandria va a ser otra vez local el próximo fin de semana, todavía con día a definir, ante Sacachispas. Lo positivo del Canario, el aspecto, creo yo, después del gol de Gordillo del empate más valioso, es que terminó aparentemente con todos los jugadores bien desde lo físico. A los Andes se les lesionaron dos futbolistas. El 10 Rivas y el número 8 Ibáñez, que después volvió. Faltaban algunos minutos con esfuerzo para no dejar al equipo con 10. Pero el tema físico es un punto a considerar también. Y Flandria ahí, hoy, tiene una buena sensación. Sí, bueno, no hay que dejar pasar por alto lo de Rivas, ¿no? Porque además era la figura de la cancha, desnivelando con su talento, con su criterio, con su inteligencia. Era lo más importante, no solo de los antes, sino del partido, te lo decía. Y es una baja sensible, que debe considerarla el equipo visitante de Acar al Futuro. Sí, la verdad que es una baja muy dolorosa para los Andes. Nos vamos con el fútbol, nos vamos a reencontrar el viernes, cuando a las 5 y 10 de la tarde jueguen, ni más ni menos que el Clásico del Oeste, en general Rodríguez, Alem y Luján, para dar inicio también a este torneo de transición, también en la zona B, el Lujanero contra el equipo lechero, en general Rodríguez. Lo va a poder seguir en vivo a través de nuestra pantalla. Con Flandria nos reencontraremos otra vez aquí, porque Flandria va a tener 3 de local, 2 de visitante y los 2 de local consecutivos para este arranque. Los Andes y el Lila de Villa Soldati nos vamos a reencontrar cuando Flandria vuelva a hacer las veces de local aquí, censurados por TIC, pero llevándoles el partido y una vez finalizado el mismo, pudiendo compartir lo más destacado. Caminos, ha sido un placer. Lo mismo para mí, a disfrutar de lo que resta del fin de semana. Gracias a todos por estar ahí, con el trabajo de Diego Guzmerini, Felipe Guzmerini. Les llevamos el fútbol a través de la pantalla de Pares TV. Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, Pares TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 Pares TV. Te sigo, yo te aliento también.